Hola, hola, amores. Les cuento que estamos en Victoria's Secret y les voy a mostrar lo que tienen en rebaja. Miren, tienen este body mist que se llama Petal High, el del Berry, Flower, Breeze. Este yo no lo conozco. Rainbow Shower, Sunshine Haze. Esto dice que tiene jazmín, honeysuckle, flavor. Uh, ese Flower Elixir huele riquísimo. Estos están en $7. Yo les voy a recomendar esta colección. Buenísima. En mí tiene muy buen desempeño. Ha sido de mis colecciones favoritas de Victoria's Secret. Cherry Elixir. Miren, este Bear Vanilla Untame. Ese es súper dulce. Yo lo tengo Velvet Petals Untame. También huele rico. De aquí yo les recomendaría sin duda alguna el Rouge Elixir y el Velvet Petal Untame. Aunque todos estos huelen rico. Les cuento que los perfumes, los de 50 mililitros los tienen en $25. Tienen el Scandalous, el Dream Angel. Aquí los tienen, miren. El Bombshell Paris. Este siempre lo sacan para la venta de medio año. Lo mismo este, el Oso Sexy. Este es el Scandalous que les acabo de mostrar. El Chose A Kiss. Este salió hace tiempo. Y siempre lo traen. A ver, el Tiss Dreamer. Ya saben, todos estos en $25. El Very Sexy Now. Este es el Dream Angel. Este Dream Angel huele rico. Una vez lo probé, pero se me hizo que es perfecto como para el diario. Verano, bonito. Miren el Kiss. La cajita que bonita que está. Y la botellita también está bonita. Este perfume que a mí me encanta. Que es el First Love. Estos trajes de baño los tienen con un 70% de descuento. Este está en $65. Así que sale como por $20. Casi la mayoría de estos, con el descuento, salen por $20. Este otro celestito. Miren. Está bonito. Yo ando aquí este, miren. Y unos negros que me voy a medir. Este también me gustó, pero no lo tienen en Small. Este se ve bien bonito. Te pones un short para andar por ahí caminando en la playa. Pero no tienen en mi tamaño. Una lástima. También lo tienen en negro. Estos los tienen con un 50% de descuento. A ver, el precio de este es de $70. Así que sale en $35. Está lindo este color y también la combinación de blanco y negro. Tienen este, que también igual está a un 50% de descuento. Miren, este me encantó. Para mí este está bonito, pero adivinen qué. Esto no me gusta porque me queda ahí bien pegadito al pezón. Está como que se me va a resbalar y eso como que no me convence. Pero esto de abajo del panty me gustó muchísimo como se ve. Especialmente para las que somos mamá. Eso me encanta. Y miren, lo tienen en diferentes colores. Este color me encantó. Entonces, esto no me gusta porque a mí no me ajusta bien los pechos. Y a mí me gusta que cuando voy a la playa, como juego con mi niño y cositas así, me gusta que me ajuste todo. Pero este me ha encantado. Una lástima. Y miren, tienen un montón de diseños bien bonitos para si estás buscando trajes de baño. Yo después les voy a hacer un haul y les voy a mostrar todos los que me voy a llevar porque he encontrado varios de mi tamaño. Así que voy a aprovechar. Miren estos. ¿Qué les digo? La mayoría de estas piezas saldrán como por 10 dólares, 20 dólares por ahí. Este de 35, imagínense, saldría como en 12 dólares. Y estos trajes de baño son de buena calidad. Así que definitivamente me voy a estar llevando unos cuantos. Les digo, les haré un haul. No tienen... A ver, este está en 30. Sí, 30. Miren, a ver. Vean el estilo. Que es de estos que va hasta arriba. Esto, el precio es de 45. Con la rebaja te sale en 15 dólares. Y pues miren, aquí ya encontré un set. No sé si me lo llevé. Pero está bonito. Este aquí sale en 21. Miren este otro. Que este igual, sale como por 15 dólares. Y miren, todos los que tienen. Les digo, tienen más de este estilo que me gusta mucho. Pero lamentablemente, si encuentro el panty de mi tamaño, no encuentro el top. O lo que llevo es un set de estos, miren. Pues los voy a medir. A ver qué tal estos. A ver, aquí dice 35. Entonces saldrían como por 11, 12 dólares. Luego tienen estos así. Les voy a mostrar rapidito, chicas. Porque, a ver. Hay un montón de gente aquí que también quiere ver. Estos están lindos. Estos en cuánto salen? Oh, estos salen en 25. Así que te saldrían como por 7 dólares. Pero, como pueden ver, no tienen el bra que le combiné a esos. Eso es lo único malo que tienes que poner atención a lo que te llevas para ver si puedes conseguir el set. También online tienen que tener en descuento. Oh, y aquí tienen este panties, chicas. Miren. 3 dólares. Les voy a ir mostrando así nada más. Lo que tienen. No les voy a mostrar size. Porque, imagínense. Esto no. Esto me va a dar tiempo. Pero, miren. Tienen de todos los size. Small. Medium. Extra small. A ver. Tienen también large. Y extra large. También van a tener por aquí, supongo. Ah, no. Large. Large. Por algún lado tiene que estar el extra large. Pero sí que ahí está extra large. Miren todos los panties. Estos aquí están a 5 dólares por 1 o 5 por 18. Obviamente sale mejor comprar el 5 por 18. Muchas frutitas. Casi no tienen muchos muy lindos. Estos están a 7 dólares. A ver. Miren estos. Estos son los que me gustan a mí. Los que están más coquetos. Este sí está chulo. Tienen este. A ver. Que otro. Tienen este otro así. De color. A ver. Miren este con. Este. Este tan chiquitín. Me encanta el detalle de los corazones. Este está bonito. También tienen este de los lacitos estos. Les digo todo esto en 6 dólares. Miren 6 dólares. Oh y esto que es. Oh este es de los que viene sin. Allá atrás pelado. Un regalo. Las malgas peladas. Luego tienen este. A ver. Este está bonito. Me encanta esto. Miren. Este es un hilito. Sí es un hilito. Está bonito. Espero que pongan los brasieres en rebaja. Este. No tienen los brasieres hoy. Tal vez mañana saquen más. Miren este otro que está precioso. En café. A ver. Esto de por aquí. Miren. Miren. Bonito. Oh miren. Hablando de brasieres. Este es el único que está por aquí. No es ni brasieres. Esto es este. Un baby doll. Para unas noches de pasión. A ver estos. Qué bonito. Luego estos. Aquí. Miren. A ver. Esto aquí. Está en rebaja. Están bonitos. Hay muchos que están lindos. Y los trajes de baño en general están con un 50% de descuento. Miren qué bonito es. Este chica. Y aquí tienen todos estos que están igual a un 50% de descuento. Bueno chicas. Me voy despidiendo. Si andan buscando trajes de baño. Vayan a Victoria's Secret. Que hay un montón. Muy muy bonitos. Con un 50% de descuento. Oh miren qué chulo que se ve ese. Este me gusta el print. Y esto es así. Bueno amores. Me despido. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga. Bye bye.